Una primavera más son constantes los incendios de pelusas, sobre todo a las orillas del río. La ciudad de Palencia y la ribera del río, el canal y demás, tiene muchas choperas que en esta época del año, finales de primavera, principio de verano, producen la típica pelusa y conlleva comportamientos un poco incívicos, de tratar de eliminarla, de los chavales jóvenes por hacer una gracia o una pequeña broma, que prende fácilmente y es una cosa bastante espectacular. Se convirtieron en una peligrosa moda hace dos años. La juventud al final, le llevan a hacer actos sin pensar demasiado en sus consecuencias y seguramente ellos si lo pensaran que pudieran causar ese tipo de daños, bien a daños materiales, una finca, una vivienda, una persona o incluso, como decíamos, daños personales, pues seguramente no lo harían. Bueno, pues que reflexionen antes de hacerlo para evitar luego sustos o daños mayores que realmente se van a arrepentir, como ha pasado en otras circunstancias, en otras ocasiones. Pero a veces son provocados por gente no tan joven. Gente que están acostumbrados a hacer ellos quemas de limpieza, de cunetas y demás y aprovechan la pelusa para poder hacerlo. Incendios que pueden llegar a ser realmente peligrosos. No ven el peligro que puede conllevar, que esas quemas de pelusa pueden generar daños materiales porque pueden afectar a fincas, viviendas y nunca se sabe incluso daños personales si en esas fincas o viviendas hubiera personas. Entonces nosotros desde aquí, desde el Parque de Bomberos, pues si estamos a la ciudadanía que tenga un comportamiento lo más típico posible y que traten de pensar que esas prácticas pueden llevar a daños materiales e incluso personales. Son incendios que se pueden evitar, igual que estos. Hasta tres contenedores en llamas han tenido que apagar en una noche los servicios de extinción. A la gente que vuelve a casa por la noche, bueno, pues se les ocurre la brillante idea de quemarlo. De calles seguidas incluso, viernes por la noche, sábados por la noche, tres contenedores en calles aledañas, bueno, pues estamos a que se eviten, no solo por el daño económico que genera la ciudad, sino por los peligros que puede generar. Bien actos vandálicos o bien descuidos, descuidos que se pueden generar a la hora de echar residuos mal apagados de chimeneas, brasas o incluso cigarrillos mal apagados. Entonces, bueno, pues que esos descuidos, que la gente trate de evitarlos y sobre todo, bueno, pues esos comportamientos incívicos, pues que la gente no queme porque no solo conlleva gastos materiales, sino que nos pueden generar, pues, importantes riesgos. Bien por un descuido o por un acto vandálico, lo cierto es que las consecuencias pueden ser más graves de lo que creemos. Porque la época estival, época de verano, donde hay bastante temperatura, la gente suele dormir con las ventanas abiertas y esos humos que se generan en los contenedores, pues son extremadamente tóxicos y se pueden meter en nuestras viviendas, pudiendo ocasionar, pues bueno, pues una situación de riesgo para esas personas que están durmiendo y que no se enteran. Entonces, bueno, nosotros tratamos de salir lo más rápido posible de aquí del parque y atajarlo más rápidamente por esa situación. Y también porque están aparcados cerca de, o sea, están al lado de coches o otros contenedores y pueden originar, pues un incendio en cadena, poniendo en peligro, bueno, pues coches de los ciudadanos. Entonces, lo mismo, que la gente tenga cuidado con esos pequeños descuidos que puede tener a la hora de echar residuos, cigarrillos, etcétera, etcétera, a los contenedores y evitar esos actos vandálicos que pueden quemar el coche de una persona o incluso meterle humo en su vivienda. Y no solo el riesgo, este tipo de actos vandálicos tienen un coste en el bolsillo de todos los ciudadanos porque el ayuntamiento gasta 60.000 euros al año en cambiar papeleras o contenedores quemados.